¿Qué tal? Bienvenidos al tercer video tutorial del módulo 7 Continuando con Spring MVC Pero en esta oportunidad Vamos a explicar un poco Todo lo relacionado para trabajar con base de datos Por supuesto, utilizando Ethernet Como framework de persistencia y ORM Bien, entonces Nos vamos a NetBeans Vamos a importar o abrir los proyectos De Spring del módulo 7 Que son los proyectos que tenemos En el PDF Workshop Y la idea acá es analizar dos de ellos Para este video Vamos a comenzar con catálogo, anotaciones Y después con catálogo, anotaciones, Ethernet template El primero Vamos a utilizar Ethernet DaoSupport Que vamos a heredar de una clase abstracta Que nos da una implementación para trabajar con DaoEthernet Y el segundo Es muy parecido Pero en vez de heredar De una clase DaoSupport De Spring Vamos a inyectar El Ethernet template Y vamos a trabajar Directamente Con el template Para Ethernet Para implementar Nuestro Dao Cualquiera de las dos formas Está perfecto Y es válido En la primera Se tiene que anotar El Dao con Repository Y en la segunda Se tiene que definir Esta clase Dao Este Beans En el XML Bien Vamos a partir Con el primero Con anotaciones Con Ethernet DaoSupport Entonces vamos A comenzar Con el primero Le cometí Un pequeño error El primero Es sin La anotación Repository Ya que vamos A heredar De la clase Abstracta De Spring Ethernet DaoSupport Y la segunda El segundo Que es con Ethernet template Acá Nuestra clase Dao Se tiene que anotar Con Repository Para indicar Que es su componente Spring Y vamos a inyectar El Ethernet template En el primer caso Nos anota Ya que Vamos a heredar De una clase abstracta Y ya con eso Más El definir El 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 Dao En nuestro XML Ya Estamos indicando De que se trata De un componente Spring Y no es necesario De anotar Con Con Repository Primero Vamos a analizar Un poco Las propiedades Del proyecto En framework Tenemos El Spring Web MBC Acá tenemos Con la versión 4 También tenemos En librería Spring 4 Y por supuesto Con Con Ethernet Que también La versión 4.3 Y lo importante Es que tenga JPA Y eso sería Todo lo relacionado Con Con Las librerías Vamos a aceptar Luego Tenemos El Web XML Que en realidad No hay ningún cambio Respecto A todo lo que es Persistencia Simplemente se define El Dispatcher Celllet Que es lo Es lo de siempre Cuando trabajamos Con Spring Web El Celllet Mapping Y bueno El listener También Para indicar El context Loader Listener Para el contexto Web Y por supuesto Acá tenemos El application Context Para todo lo que es Configuraciones De Lógica de negocio Conexiones Base de datos Bueno acá está Todo lo que es JDC Y configuraciones DiverNet Nuestros Bins De Que serían Los dados El manejo De De Transacciones Todas esas Configuraciones Que están Relacionadas A nuestra Lógica De negocio Luego tenemos El Dispatcher Celllet Este XML Se toma Con el Nombre Del Celllet Dispatcher Guión Celllet Y acá lo tenemos Dispatcher Celllet Entonces Nombre Del Celllet De Spring Guión Como Sufijo Celllet Bien Y acá Está todo lo que es La vista Y los controladores Todo lo que es la capa web Entonces acá Se define El component scan Con El package Base A Controllers En catálogo Entonces Acá están todos Nuestros Controladores Anotados Acá se activa El uso De Anotaciones Y acá Tenemos El View Resolver Para La JCP Eso sería Respecto A la capa web Respecto A Todo lo que es Datos Acá hay un poco Más de Configuración Lo primero es Bueno Activar También El uso De Anotaciones Nuestro Package Base Que sería Models A pesar de que Nuestras clases De models No van a utilizar Anotaciones Porque Como explicaba Se va a utilizar La herencia Del Dado support Pero igual es bueno Tener esto configurado Para separar Los contextos Y también Podríamos tener Otra clase O más de alguna clase Anotada con Service O repository Y acá Acá lo segundo Que es Importante Configurar Nuestro Datasource Con Con la conexión Con toda la conexión El driver El classname Que vamos a utilizar JavaDB O derby El string URL El username Y el password Estos datos Estos datos se obtienen Y se configuran Acá En el Property Config Configure Y acá apunta Hacia WebInf JDC Property Y acá tenemos Nuestros Parámetros Que estamos Utilizando Y acá está El string De conexión Y el driver El JDC Luego tenemos Del bin Datasource En este caso Se llama Datasource Igual que el nombre Del property O el atributo De esta clase Luego tenemos Las clases Entity De ibernet Anotadas Y acá tenemos Una sola Pero Podríamos tener Más de una Entonces Si tenemos más Simplemente Se listan Y luego Tenemos un par De propiedades De ibernet Por ejemplo El Dialecto Para trabajar Con derbi Con la base Dato derbi Y también Que nos muestre El sql En la consola Luego tenemos El Producto Dao El producto Dao Nuestro Vins Que hereda De ibernet Dao support Ya vamos a ver El detalle Pero Acá está la clase Producto Dao Y le vamos a inyectar El session Factory Esta inyección Se lo estamos inyectando Pero como hereda De ibernet Dao support Finalmente Se va a inyectar A la clase padre Pero por supuesto Va a quedar Habilitada también Para nuestra Implementación O la clase Que está heredando De ibernet Dao support La clase hija Luego tenemos El manejo De transacciones Acá siempre Utilizando Ibernet 4 Acá lo mismo Ibernet 4 Y acá le pasamos El factory El session factory De ibernet Para el manejo De transacciones Estas transacciones Se tienen que Habilitar Y manejar Mediante el uso De la anotación Transactional Y para eso Se tiene que Habilitar O activar Entonces acá Tenemos El tx Transaction Annotation Drive Es decir Que las transacciones Sean manejadas Mediante Anotaciones Y por supuesto Este namespace XML Tx Tiene que estar Acá Habilitado Bien Eso sería La configuración Es decir Es relativamente Simple En mecánica Por lo general En cada proyecto Si lo trabajamos De esta forma Sería Más o menos Igual O similar Bien Estudimos un poco Las clases Vamos a comenzar Con las clases El DAO Bueno En la clase también De Ibernet El entity Producto Y en fin Y después nos vamos A estudiar El controlador Y las pistas Entonces vamos A estudiar Las clases Del proyecto Comenzando con Todo lo que es el modelo Por ejemplo La clase Entity Producto Es una clase De Ibernet Que representa Una tabla En la base de datos Por lo tanto Está mapeada A la tabla Productos Tiene que tener Un ID Por lo tanto Se tiene que anotar Con una anotación De persistencia ID Para indicar Que es la llave Primaria Y que se genera De forma Incremental Es decir Es un identity Es auto Incremental Y típicamente Se utiliza Para base de datos Por ejemplo Como MySQL Como Bueno Ederby También Todas las que son Auto Incrementales Y son manejadas También por el motor De base de datos Luego tenemos Atributos Nombre Precio Cantidad Se omite El column Ya que Por defecto Al no tener El arroba El column Va a asumir Que el nombre De columna Es igual Que el nombre Del atributo Pero Pero de todas formas Están Automáticamente Mapeadas Al campo Nombre Al campo Precio Y al campo Cantidad En la tabla Productos Luego Subjetter Y setter Respectivo Recordemos que Esta clase Se tiene que Configurar Acá En las clases Anotadas En el Session Factory De De Ibernet Es importante Que esté Configurada Acá Bien Luego tenemos La clase EDAO Acá tenemos La interfaz Que contiene El contrato De implementación Es decir Los métodos Los típicos Métodos Para listar Obtener Por ID Guardar Y eliminar Y acá Tenemos La implementación Del DAO Por lo tanto Ya esta implementación Va a implementar La interfaz YDAO Por lo tanto Va a dar Implementación A cada uno De los métodos Además Además Tiene que Es decir Una forma De implementar Un DAO Con Ibernet Y Spring Es heredar De la clase Ibernet DAO Support Acá tenemos El import Para Ibernet 4 Y al heredar Podemos acceder Y también Heredamos El método Ibernet Template Que es para Trabajar Con Ibernet Con Spring Es un template Es una plantilla Que nos permite Trabajar De forma Mucho más simple Con Ibernet Entonces acá tenemos El fin all Simplemente Va a retornar Una lista De productos Invocando El método Fin From Productos Es decir Que nos traiga Todos los productos Y nos entrega Una lista Luego tenemos El buscar Por ID Que recibe El ID Del producto Con el método Yet Del template Le indicamos La clase Entity Productos Y el ID Y con eso Nos entrega Una instancia Un objeto De Ibernet Que por supuesto Está almacenado En la sesión De Ibernet Luego con Save Acá Pasamos el objeto Que está dentro De la sesión De Ibernet Y con el método Save or Update Y nos permite Insertar Un nuevo producto Si es que El ID Es El nulo O cero Y Si el ID Existe Lo va a actualizar Por lo tanto Va a ser Una especie De De Demerge O actualización En la base de datos Y lo va a sincronizar Bien Y acá tenemos El Delete Ahora también Importante El Transactional Que con esta notación Indicamos Que maneje La transacción El Begin Transaction El Commit El Rollback De forma automática Entonces va A interceptar Mediante Un aspecto Un interceptor Estos métodos Y va a manejar De forma automática Todo lo que es Transacción Entonces Ya Con eso Nos ahorramos Varias líneas De código Y además Queda todo Automatizado Y eso es justamente Lo que se configura En el XML Acá En el Transaction Manager Le pasamos al Factory Y Habilitamos Esta anotación Transactional Y eso sería todo Es una clase La idea es que esta clase Sea Lo más simple Posible Todo El trabajo Sucio Está por detrás Simplemente Implementamos Lo mínimo Que sería Nuestra Lógica De negocio Bien El controlador Lo tenemos Acá El controlador Simplemente Se le inyecta El El DAO Acá hace referencia A la interfaz Se le inyecta Entonces Este BINS Que está Que se define Acá En el En el XML El producto Dado Y con eso Ya podemos Trabajar Por ejemplo Para Listar todos Acá estamos retornando El listado De productos Y con la anotación Model Atribute Lo almacenamos Con el nombre Productos Bueno Y Para repasar un poco Para repasar un poco Acá tenemos La anotación Controller Un controlador Por lo tanto En En el En el Dispatcher Celllet Ya tenemos Configurado El uso De anotaciones Ya tenemos Configurado Nuestro Package Controllers Que es donde se encuentran Nuestros Controladores Anotados En este proyecto Tenemos uno solo Pero Podríamos tener Más de un controlador Que más Acá tenemos El Setup Form Que en el fondo Es para Mostrar El formulario Por lo tanto Es Get Acá se muestra Acá le indicamos El nombre De la JCP Form .jcp Y le pasamos El producto Si el ID Existe Es para Modificar Es para editar Un producto Entonces lo vamos a buscar A la base de datos Y lo pasamos A la vista Si es para crear Un nuevo producto Simplemente se crea Una instancia Del producto Y lo pasamos A la vista Luego tenemos El procesar El formulario Del tipo Post Es cuando se envía El formulario Acá tiene su mapping También Es el mismo Que el de acá Pero la diferencia Es que uno es Yet Y otro es Post Y acá se valida Se valida El formulario Con la clase Validadora Producto Evalidador Si hay problemas O errores De evaluación Retornamos El formulario Con los mensajes De error Si no Se guarda El producto Con el dado Y se hace Un redirect A la vista Es decir A la página El listado Luego tenemos El eliminar Se va a buscar El producto Por ID Se obtiene El producto Que está dentro Del contexto De internet Dentro de la sesión Y ya estando Dentro de la sesión Se puede Eliminar Y cuando se elimina Por supuesto Va a ser Un Un commit Un flush Hacia la base Ato Y va a eliminar Tanto Desde la sesión De internet Como también De la base Ato Y acá tenemos Bueno Un título Y la vista JCP En realidad Es un poco Más de lo mismo Ya tenemos El listado Estamos utilizando JSTL Acá mostramos El título Una tabla En la tabla Iteramos Por cada Productos Por cada producto De la base Ato Con su respectivo Link Para editar Y modificar Para editar Pasamos el ID Y para eliminar También se tiene que pasar El ID Mientras que Mientras que Para crear No se pasa Ningún ID Entonces Ahí está la diferencia Acá Este para editar Y para crear Entonces Si viene el ID Acá lo estamos pasando Como un request Para ID Y si no se pasa Por defecto Es cero Y no es requerido Bien Eso sería El primer Ejemplo El segundo Ejemplo Tiene Un cambio En la clase DAO Que es lo que vamos a ver Ahora Entonces El segundo Ejemplo Acá Con Ivernet Template Es prácticamente Lo mismo Es decir Las vistas Las vistas son iguales Y también El controlador Es exactamente igual Al anterior Incluso acá lo podemos revisar Acá está el request mapping El controller Recordemos que el request mapping De primer nivel Es decir Primer segmento De la URL Es catálogo Y el siguiente Es cada una De las acciones Pero el código Y la implementación Es la misma El validador También lo pueden Estudiar Acá Acá tenemos El validador Del producto Usando Una clase Validadora Y también pueden Utilizar Anotaciones Para validar Bueno Acá tenemos La El entity Que es igual También Y acá tenemos El producto dado Y acá está el cambio Se fijan Acá simplemente Implementamos la interfaz Pero acá No se hereda De nada Es decir No hay herencia De ninguna clase De Spring De ninguna clase Ivernet Dado Support Simplemente Se tiene que anotar Con repository Y eso Marca A esta clase Como un componente Como un pins De Spring Por lo tanto No es necesario Tener que Definir El producto dado Este pins En el XML Basta con Esta anotación Se inyecta El libanet template En el ejemplo anterior El libanet template Se obtiene De la herencia Acá Simplemente se inyecta Y la forma De trabajar Igual Es decir La implementación El fin El get El guardar O actualizar Y el eliminar También utilizamos Transaction Entonces la diferencia Es en la anotación Repository Y también No estamos Utilizando Herencia Y la otra diferencia Es en la configuración Nos vamos a ir Al application Context Que acá Es donde está El cambio Si se fijan Acá tenemos El datasource El factory Todo es igual Y acá tenemos El libanet template A diferencia Del Del Pin dado Entonces Es importante Acá tener El libanet template Y se define Como pins Para que se pueda Inyectar Acá En la clase Dado Entonces Se define El libanet template Como Un componente Como un Pin De sprint Para que se pueda Inyectar Y le pasamos acá El session factory Y luego tenemos El manejo De transacciones Y por supuesto Que es Muy importante El Component scan Para que pueda Leer Y configurar La anotación Repository Y por supuesto Registrar Mediante Esta anotación Como un Componente De sprint Esta anotación Es un Es un Tipo de Component Es un Estereotipo Fijan Es un Component De sprint Pero Está relacionado A lo que es Datos Lógica de negocio Igual Que el controller También es un También es un Es un Tipo ¿Cierto? Un estereotipo De component Pero está relacionado Al controlador Ambos son componentes Spring Uno Lógica de negocio Repository Controller Todo lo que es La capa web Pero ambos son componentes Son pins Bien Y quedaría Levantar el proyecto Con run La idea es poder Visualizar Todo lo que hemos Hablado Y explicado En el En el Navegador Entonces vamos A ejecutar Bueno Puede ser El catálogo Anotaciones Que usa Usa Ethernet DAO Support O bien El El ejemplo Con Ethernet Template Y con la Anotación Repository Bien Pero antes De ejecutar Hay que revisar Que la base De datos Este Levantada El servicio El servidor Una vez que La base De datos Este Arriba Ahí podemos Ejecutar Y de lo contrario Va a lanzar Un error Ya que no encuentra El servidor De la base De datos Bien Y acá está El ejemplo Acá está El ejemplo Una lista Una tabla Entonces acá podemos agregar Podemos validar Podemos agregar Un nuevo producto En fin Guardar Y ahí está Y también se puede Eliminar Y funciona Exactamente igual El Ethernet Template También lo vamos a ejecutar Pero el cambio Está por debajo Es decir En la implementación Del DAO Pero Todo lo que es Funcionalidad El listado El formulario Es prácticamente Lo mismo Bien Quedamos hasta acá Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En los foros Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima ¿Qué más? ¿Qué más?